Pablo! Tú estabas gritando y de repente has dicho ¡Ah! ¿Has quedado sin aire? ¡Mamá, te quiero! ¿Te dices? ¡Mamá, te quiero! ¿Quién es? ¡No sé! ¡De puta madre! ¡Está grabando! ¿Ahora? ¡Mamá, no lo quería hacer, eh! ¡Me han obligado los chicos! Bueno, pero qué bien! Buena experiencia, ¿o qué? ¡Muy recomendable, sí, sí! De este estrés único. ¡Muy bien!